...de las palmas para recibir al Barça... ...Ronaldo... ...Giovanni... ...Ronaldo... ...Mor... ...Ronaldo... ...Ronaldo, Giovanni... ...muy largo el paso de Giovanni... ...de la peña... ...Ronaldo... ...y ha salvado Manolo... ...Nadal metió la cabeza... ...Ronaldo... ...Giovanni... ...va a llegar Ronaldo... ...y ha metido la pierna... ...se despista en el marcaje... ...ve Ronaldo que sí que llega... ...desde luego... ...nota el Barcelona... ...que no está hoy... ...este hombre en el centro del campo... ...cuando quien se escapa es Ronaldo... ...ha sido Paquito el que ha retrasado a Manolo... ...la arrancada de Ronaldo... ...se lanzó Toni... ...continua el brasileño... ...y finalmente... ...entre... ...juega amor... ...Ronaldo... ...lo cierto es que la Unión Deportiva... ...cada vez que llega... ...insisto por la parte izquierda... ...le falta esa capacidad en la parte derecha... ...Manuel Pablo... ...cuando Stoikov... ...toca para Ronaldo... ...Pizzi... 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 ...Blanc... ...ha caído Ronaldo... ...penalty... ...penalty... ...no da la impresión de que sí que ha sido penalty... ...porque Ronaldo se marchaba y ha sido agarrado... ...además... ...ahí pueden ver... ...donaldo gol... ...gol para el Barcelona... ...minuto 43 de la primera parte... ...Ronaldo transforma el penalty... ...ahí tiene al brasileño... ...en su quinto gol en la Copa... ...fractura de cúbito... ...ha sido tras... ...del 78... ...Unión Deportiva de la Copa... ...y Barcelona jugaba en la final... ...cuando ahí... ...Guardiola... ...Guardiola... ...Ronaldo... ...falta de Simeonato... ...encuentro finalmente... ...Robson eligió a Pizzi... ...ahí falta clara de Simeonato... ...Oscar... ...Oscar... ...Ronaldo... ...Manolo... ...y gol... ...cuarto gol del Barcelona... ...vamos a ver si hay que adjudicarse... ...lo a Ronaldo... ...o a Giovanni... ...alfinación entre... ...De la Peña... ...Guardiola... ...Amor... ...y ahí tienen a Oscar... ...Díaz Vega indica que siga el juego... ...dispara Ronaldo... ...no puede salvar Manolo... ...y el gol es de Ronaldo... ...el balón estaba adentro... ...segundo gol para Ronaldo... ...es el tándem que forman ahí... ...Guardiola y de la Peña... ...que le hace al Barcelona... ...segura ese balón de tal manera... ...que es... ...muy difícil... ...los partidos de vuelta... ...la semana que viene... ...Amor el que... ...cambia a Ronaldo... ...Ronaldo para Giovanni... ...Giovanni y Ronaldo... ...Ronaldo ante el Toni... ...y el... ...saltan... ...cientos de flashes en la grada... ...situada detrás de Manolo... ...para... ...captar una... ...la... ...salida violenta... ...Guardiola le quitó la pelota a Paquito... ...Ronaldo... ...Giovanni... ...Ronaldo... ...Ronaldo de la Peña... ...de la Peña... ...de la Peña para Ronaldo... ...le escapa al brasileño... ...Ronaldo junto a San Luis y Toni... ...Ronaldo pone el balón en falta... ...falta... ...reglamentado... ...es el mismo Ronaldo el que saca la falta... ...y... ...y...